Hoy, en Tesla para Todos, Tesla España busca más ubicaciones, giga perlín, ya con permisos y fechas de primeras entregas. Tesla abre los supercargadores de Ucrania y así va a ser el nuevo Model S aquí en Europa. Yo soy Lars y esto es el episodio 154 de Tesla para Todos. Hola, me llamo Lars y aquí en el canal de Todos Eléctricos contamos cada semana las noticias más destacadas de Tesla. Si te gusta la información sobre Tesla contrastada y sin clickbait, este es tu canal y puedes suscribirte pinchando en el icono del coche en la esquina del vídeo. En la pantalla de los Tesla se puede jugar a videojuegos, en general juegos bastante sencillos, excepto algunos pocos, por ejemplo, el Beach Bucky, que se puede utilizar hasta el volante para jugar. Durante la presentación del nuevo Model S se veía The Witcher en la pantalla y se veía el videojuego de Cyberpunk. Directamente era funcional en la pantalla, de hecho, durante la presentación se podía incluso probarlo. Preguntándolo ahora a Elon Musk en Twitter indica que no, todavía no está disponible, pero están trabajando en llevar a la plataforma Steam a los Teslas. Eso significaría que los juegos de Steam en general estarían disponibles dentro del coche. Fantástico y una buena noticia para todos los que están planificando comprar un Model S o incluso los que tienen un Model 3, un Model Y de los nuevos con el procesador Ryzen. El Beta del Full Self Driving llega a Canadá, hasta ahora solamente disponible en Estados Unidos. Para tener acceso al FSB Beta en Canadá necesitas una puntuación de seguridad de 100, 100%. Entonces solamente está disponible para muy pocos. Inicialmente era así también en Estados Unidos y poco a poco van dando acceso a más personas, incluyendo los que tienen una puntuación un poquito más bajo. Tienes que solicitar acceso a través del botón que está disponible en tu pantalla si tienes esa puntuación de seguridad. Tienen que hacerlo poco a poco en otros países porque puede haber diferencias en la señalización y en las normas que tiene que seguir el coche en cada país. Si estás buscando un instalador para un punto de recarga en tu garaje, sea particular o comunitario, te puedo recomendar personalmente PRM, puntos recarga Madrid. Se ocupa de toda la instalación, incluyendo la certificación, lo cual es muy importante. En la descripción aquí abajo del vídeo encuentras un enlace a PRM o puedes simplemente llamar al teléfono que está en el banner. Recuerda indicarles que vienes de parte de Todos Eléctricos. Volvemos a las noticias. Tesla de España está buscando sitios adicionales para la instalación de más supercargadores y ahora piden ayuda para elegir las ubicaciones. A través de un formulario en la página web de Tesla puedes sugerir ubicaciones. Con esto, Tesla quiere contactar con propietarios de negocios en sitios estratégicos que pueden estar interesados en alojar una estación de supercargadores en sus instalaciones. Es importante rellenar el formulario para indicar una persona responsable de la finca o el negocio, ya que simplemente indicando un sitio donde nos gustaría tener un supercargador porque estamos ahí geográficamente no ayuda a avanzar el proyecto. Encontrar un sitio adecuado es relativamente sencillo. Los problemas vienen después, ¿no? Dar con el propietario, llegar a un acuerdo, superar los trámites administrativos, etc. Por eso sería de gran ayuda si los interesados directamente podrían contactar con Tesla. Adicionalmente, Tesla está ampliando sus puestos actuales en España con más enchufes por instalación. En Pena 20, por ejemplo, la semana pasada contamos que habían actualizado de 4 a 8 puestos y ahora están ya siendo montados. Y viene el primer supercargador de las Islas Baleares también. Tesla ha iniciado la obra en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet, cerca de Palmar y Mallorca. La expansión de supercargadores en España también es vinculada a la planificada apertura de la red de supercargadores a otras marcas. En Francia y Noruega ya tienen ciertos supercargadores abiertos y en Holanda la red completa de supercargadores está abierta a todas las marcas. Si tienes una finca o un negocio en una ubicación que creéis que podría ser interesante para Tesla, voy a enlazar en la descripción del vídeo el formulario para contactar directamente con ellos. La oricea de abrir Giga Berlin parece llegar a su fin. Tal como venimos contando desde hace ya semanas, Tesla está preparando o preparado para iniciar la producción del Model Y en Alemania y solamente espera la aprobación final de las autoridades locales. Desde varias publicaciones alemanes aseguran ahora que el jueves 3 de marzo, ya mismo, Tesla ha obtenido los últimos permisos para empezar la producción. Hasta ahora Tesla ha producido más de 1.000 unidades de Model Y en Berlín, pero sin los permisos, las unidades no pueden ser vendidas al cliente, sino que solamente pueden ser usadas para pruebas de producción, crash tests u otros fines similares. Desde esta semana entonces podemos ver productos reales saliendo de Giga Berlin. Una vez producidos los coches, tienen que ahora pasar un proceso de verificación breve, pero en unos dos o tres semanas se espera ver las primeras entregas en Giga Berlin. Con un poco de suerte, llegan antes del final del trimestre. Por cierto, Giga Berlin empezó la construcción hacía dos años, a diferencia de Giga Shanghai, en China, donde las primeras entregas se celebraban justamente un año después del inicio de la construcción. Importante destacar que los Model Y iniciales serán todos de variante Performance y luego se producirá de gran autonomía y posiblemente más adelante también las de tracción trasera, los que conocemos como Autonomía Standard Plus. Aunque Tesla no ha hablado del variante de la Autonomía Standard Plus en China, ya está disponible y no me sorprendería nada si en los meses que vienen, cuando va bien la producción, también empiezan con ese variante aquí. En Europa empieza la producción con las baterías 2170, las mismas que las que tenemos ahora en los coches de Fremont, en California, en Shanghai y en el Model 3 y todo eso. En cambio, en Giga Texas, cuya apertura se celebra el 7 de abril, empiezan con la producción con las nuevas baterías 4680. En Berlín están todavía construyendo la línea de producción de las baterías 4680, por lo que la producción inicial será a base de suministro de sus proveedores como LG o Panasonic. Dime una cosa, ¿esperarías tú a las baterías 4680 o crees que los actuales 2170 son suficientemente interesantes? Pon un comentario aquí abajo. Tesla abre supercargadores cerca de Ucrania. Para ayudar a los afectados de la guerra en Ucrania a salir de la zona, Tesla ha abierto sus supercargadores en zonas cercanas. Son ahora gratis de usar tanto para Teslas como para cualquier otra marca de coches eléctricos. Se trata de cuatro estaciones en Polonia, Eslovaquia y Hungría. Cualquier persona con un coche eléctrico puede llegar ahí y enchufar sin restricciones. Tesla en el pasado ha abierto sus supercargadores en zonas con desastres naturales también. En el pasado Tesla ha hecho lo mismo en California, cuando había fuegos forestales o en Florida, cuando había avisos por huracanes. Esto es la primera vez que no solamente hagan que los supercargadores sean gratis, sino que también los abren a otras marcas. En la misma línea, el pasado 26 de febrero, Mikhailo Fedorov, el vicepresidente o el viceministro primero de Ucrania, pone en Twitter. Elon Musk, mientras intentas colonizar a Marte, Rusia está invadiendo a Ucrania. Mientras tus cohetes aterrizan desde el espacio, los cohetes rusos atacan la población civil en Ucrania. Pedimos que suministres estaciones de Starlink a Ucrania. A lo cual Elon Musk en Twitter responde, el servicio de Starlink se ha activado en Ucrania, más terminales están de camino. Los terminales de Starlink son, por supuesto, los platos de captación de señal de los satélites de Starlink, que así puede proporcionar la señal de Internet ahí. Solamente dos días después, el 28 de febrero, Mikhailo Fedorov publicó en Twitter la foto de un camión que ha llegado a Ucrania lleno de terminales de Starlink. Y confirma luego en Twitter que los satélites de Starlink ahora proporciona Internet en algunas ciudades en Ucrania y ayuda con la comunicación ahí. Aunque no tiene directamente que ver con Tesla, creo que está suficientemente cerca de la noticia anterior como para ser interesante saberlo. Además, quiero personalmente expresar mi total y absoluto rechazo de las actuaciones de Rusia en Ucrania. Así es el nuevo Model S en Europa. El Model S actualizado fue presentado a principios de 2021 y las entregas empezaron en el verano pasado en Estados Unidos. En Europa no se ha entregado ninguna todavía. Si miras en la página web no hay ni fecha, pero es que ni siquiera hay precio. Sin embargo, ya sabemos algo más sobre el coche. La versión de Estados Unidos se ha actualizado y en un email interno de Tesla se indica que algunos de los cambios realizados se han hecho para facilitar la compatibilidad con otros mercados. En este caso, sin duda, con Europa. Ahora veis por qué. Los cambios se han observado en varios modelos ya vistos en la calle y hasta en algunos renders en la página web de Tesla. La parte trasera del coche tiene ahora un diseño nuevo, donde antes había como una barra negra debajo del logotipo con las letras Tesla. Ahora esa pieza es en el mismo color que la carrocería. Los faros traseros también cambian ligeramente y parecen ahora más los diseños del Model 3. También cambia el diseño de la puerta de carga, donde en el Model S y X hasta ahora había sido muy pequeño, pues cambia a ser más grande como en el Model 3 y el Model Y, sin duda, para dar espacio para el puerto de carga CCS que tenemos en Europa. La única diferencia es que abre en un ángulo a 45 grados hacia arriba y mete totalmente vertical. Una desventaja del nuevo diseño del puerto de carga es que ya no se ilumina el mismo puerto, el agujero, al abrirse como lo hacía en el Model S anterior. Solamente se ilumina el logo y puede ser más difícil usarlo en la oscuridad. En la parte delantera cambian los faros ahora para ser luces LED matriciales activas, también como visto en el Model Y y en el Model 3. Luces LED activas tienen la ventaja de poder dirigir en distintas direcciones sin deslumbrar a alguien que viene de frente. Las luces matriciales activas hasta ahora no eran legales en Estados Unidos, pero un cambio legislativo reciente las ha legalizado. Otro cambio conocido es que el volante Yoke ahora viene con el claxon en el centro, empujando la parte central del volante, donde hasta ahora tenías que o tocar el icono áptico en la parte derecha o simplemente tapar todos los iconos a la vez. Finalmente, la gran pregunta es si Tesla va a ofrecer algún día un volante redondo en el Model S. Elon Musk ha dicho que no en Twitter cuando le preguntaron si algún día iba a venir con eso, pero el hacker Green The Only ha encontrado el código fuente en el coche haciendo referencia a un recambio para el volante con posibilidad de elegir entre Yoke y Redondo. Es posible que sea algo que se pueda comprar en el Service Center después del lanzamiento, pero también es posible que sea para cumplir con legislación internacional. Otro gran cambio del nuevo Model S es que volvemos a tener el badge del Plaid. Este, eso era lo que veíamos al principio cuando se lanzó, el coche estaba en el evento inicial, luego se quitó y simplemente mantenía las letras del Plaid, pero ahora vuelve este badge que a mí me parece chulísimo. Con todos estos cambios parece que Tesla se está preparando para la distribución internacional, aunque todavía nada es seguro. Consultando plazos en España con Tesla indican que posiblemente al final del año, pero no prometen nada y no parecen tener mucha certeza. Personalmente me gusta un Model S con el volante Yoke, pero echaría de menos la palanca de los indicadores. No me parece práctico tener botones táctiles que además cuando giras tienes que señalar al revés si estás en medio de una curva. Bueno, ¿qué opinas tú? ¿Volante Yoke? ¿Volante Redondo? ¿Estarías dispuesto a probarlo antes? Yo sí. Bueno chicos, esto es todo para esta semana, pero acordaros de suscribiros, ya que en dos días publicamos un review completo de un coche eléctrico made in Madrid. Chao. Chao.